Y también les contamos que esta semana la comunidad de Longomay en Buenos Aires de Pontarenas será la sede del 4 Encuentros en Ti Pensando en la zona sur de nuestro país. Esta es una actividad que se va a estar desarrollando este sábado 17 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Es organizado por el Grupo de Mujeres de Longomay, conocido como Las Amazonas y Casa Madremonte. Existe el servicio bus que pasa justo a la entrada de las comunidades de Buenos Aires, también desde San Isidro el General y Puerto Jiménez. Tendrá la visita de más de 50 organizadores de diferentes partes de la zona sur del país como parte de estas actividades que, por cierto, es abierta a todo el público. Habrá una feria de productos y artesanías para todas las personas que lleguen, venta de pupusa, mesa del trueque, mesa de intercambio de semillas criollas, mesa de la abundancia para compartir alimentos durante la actividad y también algunas presentaciones culturales como parte de estos cuatro encuentros en ti pensando de la zona sur de nuestro país. Eso indicaron las organizadoras. Se trata de una iniciativa de articular en la zona sur para las organizaciones, que sean culturales, que hayan emprendedores, que se dé la iniciativa de los emprendedores que den sus productos, que haya organización, lo que es el turismo comunitario, las asadas van a estar ahí también, las asociaciones de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Nosotros somos un grupo de mujeres que estamos con todos los emprendedores, ¿verdad? Estamos iniciando, somos el grupo de mujeres y Casa Madremonte que nos estamos incluyendo ahí, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Y qué hacen? Nosotras somos siete mujeres, trabajamos con la Casa Madremonte que es de Guadalupe Urbina, ¿verdad? Ella es el apoyo de nosotras, la que nos da la iniciativa para iniciar el grupo. El hombre inició porque una compañera de nosotros dijo que una vecina había plantado un jardín, solo ella, entonces dijo que era como una película de las amazonas, que las amazonas trabajaban solas y entonces por eso lo quisimos llamar así, porque Guadalupe, la que inició con nosotros esto, nos dijo que por qué no lo llamamos así, como las amazonas, entonces de ahí inició como el nombre, digamos. ¿Cómo se sienten que ese cuarto encuentro se realice allá en Longomal? Estamos muy contentas, sí, de recibir a bastantes personas y porque es muy bonito compartir y conocer otras diferentes cosas y para llegar a Longomal, digamos, existen los transportes de buses de San Isidro hacia Buenos Aires. Longomal se encuentra a 500 metros después del río de convento, en la entrada de la comunidad y tendremos las diferentes actividades como la mesa del trueque, venta de artesanías, la mesa de la abundancia para compartir, venta de pupusas y tendremos un cierre cultural y es abierto para todo público.